Aquí, iniciando grabación, vale, hoy es el día, hoy es el día No, o sea, no lo sé, no creo, a ver el volumen, más o menos por ahí Solo voy a jugar una horita, porque a partir de una hora el rendimiento cae en picado Y los tries no sirven de nada, entonces solo vamos a jugar una horita A ver, noto cierto delay A ver Es como un delay un poco raro No sé si es el mando Uy Vale Vale Supuestamente estoy haciendo pruebas de selección Venga, va, a ver ¿Cómo se juega esto? Vale Estoy haciendo pruebas de selección, pero me vale verga Varen 18.000 al año 18.000 no es mucho, eh Es... O sea, está bien, pero no es excesivo 1.080 netos al mes Chis, 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 chis Bueno, está bien Oye, es un trabajo, es un trabajo Te he equivocado, ¿verdad? Sí Oh, ayer Ah Uy, le he cortado Dame un segundo Para respirar Dame un momento Vale Vale Mmm Oh Dios ¿Cómo ha salido eso? 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 Ufff, estoy fresco, estoy fresco, me noto fresco Que no respire, que no respire Me falta un ruedo Vale, vale, va Tranquilitos Me equivoqué Me equivoqué, me equivoqué Pero va, venga, va, venga, va Soy muy poco agresivo en la segunda fase Muy poco agresivo, soy muy, muy, muy conservador Hay un montón de zonas que veo que podría castigar Pero no, no castigo, no castigo, no castigo Que cosplay lleva este, ¿no? Well, no esto, no castigo, no castigo, no castigo, voy a casitar Lo va a colar y desm väliltrar Chico de todo Hay un santo hasta chopsticks Chico de todo Como mola cortarle Animaciones Ah Me sobra maná Me sobra ¡Oigo! Pensaba que estaba muerta, pero no ¿Dónde está? ¡Ay, Dios! Después, después. Pasa el tercero y hay que rodar después del tercero. No hay que esperar al cuarto. Hay que rodar después del tercero. No hay que esperar al cuarto. Hay que rodar después del tercero. No hay que esperar al cuarto. Hay que rodar después del tercero. ¡Ahhh! ¡Ya! Mal rodado. Tu juguete destroza, sí, sí. Ese ha sido siempre el problema. Que no permite fallos. ¡Ahhh! ¡Venga, baila! ¿No vas a bailar? No va a bailar. ¡Ahhh! ¡Lo sabía! Ya sé por qué estoy perdiendo. Hay un motivo por el cual estoy perdiendo. Y es porque no tengo conmigo... Voy un momento. Segundo, eh. No tengo conmigo mi Malenia Missy de la suerte. Que voy a poner aquí arriba. Es la Malenia Missy de la suerte. Con ella, venceré. Con ella aquí, no puedo perder. Ya has tenido todo el sufrimiento diario sin Malenia. Me da ahí un poco. Claro, no tenía mi Malenia Missy de la suerte. Ahora la tengo. Ahora ya no puedo perder. Esta chiquita. ¿Habéis visto? Es súper mola. Súper buena. ¡Ay! Me tapa movidas. Ahora la cambio. ¡Ay! El mando se ha parado. Se ha parado el mando. ¡Ja, ja, ja! Esto pasa a veces. No sé por qué. Espera que la muevo. Eh... A ponerla así. Bueno, vamos a dejarla original. Vamos a colocarla. A ver. ¡Uy! Ahora no van los botones. Me cago en la leche. Jolín. Ahí. A Bore. Qué hándicap el mando ya, tío. Tienes que haber un mando nuevo. No, lo que tengo que hacer es engancharlo. Lo que pasa es que no lo tengo enganchado. De hecho... Sí que lo puedo enganchar. Esto se engancha aquí, ¿no? No, es otro tipo de enganche. A ver. Este mando no es viejo, eh. Quiero decir. ¿Qué estáis ahí? Discutiendo sobre si ánima, no ánima. ¿Roll o no roll? Si venzo, pondré el Sasaguillo. No, hoy no voy a vencer. Ayer vine con las pretensiones de que vencería. Y me di con un canto de los dientes. Hoy no vengo a vencer. Hoy vengo a jugar. Porque me gusta el... La sensación de pelearme contra ella. Y a las... Cinco y media o así, cortaré. Un poquito más tarde, seguramente. Cuando vaya a empezar umbral. Bueno, no, umbral empieza a seis y media. Umbral, ¿no? No sé. Una horita más o menos, eh. Tampoco... Tampoco quiero hacer mucho más. Porque si hago mucho más, me... Me frustro. Entonces, mis mejores tries van a ser la primera hora. Entonces, solo jugaré una hora. Si en una hora no lo consigo... Otra vez, tío, el mando. Oye... Se ha parado. No es la pila, tío. Porque la pila... La cambié ayer. Vengo a verte muy mientras trabajo. Hola, Abby. No tengo ningún enche. Mira, este engancha. Este engancha. Saca. Ahí está. Hola, Abby. No estás trabajando mucho si vienes a verme. También te digo, eh. Yo creo que tenéis una capacidad del multitasking. Que o bien es increíble... O bien no trabajáis una mierda. Ha, ha, ha. ¡Guau! No saltes. No saltes. No, no. 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 Vale. Vale. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ay, no! ¡Madre de Dios! ¡Qué desastre! El combo más castigable ¡Ah! Tú puedes, confío en ti Gracias, tío Rubio Yo también confío en mí Me quedo sin estamina, tú La pesada no sale de la puerta, ¿eh? También es que no le dejo ¡Madre mía! ¡Cómo te he puesto, chaval! ¡Cómo te he puesto! ¡Ah! ¡Madre mía! ¡Qué manera de optimizar la fase, tú! ¡Ay, no! ¡Justo después! ¡Justo después! ¡Justo después! ¡Justo después! ¡Justo después! No hace falta... No hay que verla, no hay que verla Es justo después de que te pase la tercera Justo después No hay que verla, no hay que verla No hay que verla, no hay que verla El hombre es el único animal que he hecho Dos veces con la cuarta copia ¡Jolín! ¡Qué duro, eh! ¡Ah, grid! ¡Oye! ¡Mi estamina! ¡Ah! No No esperaba haberle cortado Pues deja el rendimiento tras una hora No, el rendimiento del PC no El mío Mi rendimiento Mi rendimiento mental Porque una hora después Una hora O sea, una hora después Una hora Ya estoy atascado O sea, los primeros tries salen muy bien Una hora después ya los tries salen de mierda Entonces, prefiero jugar una horita solo No me canso Y ya ves que Lo tengo muy cerca Entonces, en alguna sesión de una hora Llegará Hoy, mañana Pasado Bueno, pasado no Porque pasado hay umbral Pero hoy o mañana Es posible que caiga No bailas Le quito tanto daño Que le quito la fase del baile ¡Ah! ¡Ay, no llego! Sí, llegado Sí, llegado 1, 2, 3, 4 ¡Ah! ¡La última! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡No! La última no hay que rodarla Hay que rodarle a ella A Malenia Pero a la copia no ¡Cague en la mar, Serena! ¡Ja, ja, ja! ¡No puedo! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Ay, no! Pensaba que bailaba ¡Ay, no! ¡Ah! ¿Me mato? ¡No! Ahora. 1, 2, 3, 4, 5, ¡Toma ya! 1, 2, 3, 5, ¡Aquipe, hormonato galera! Oh, she brincadez Carlos. ¡Suscríbete! 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 ¡Un momento! ¡Suscríbete! 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 Ha habido un momento que le he visto Y no creía No creía Además tenía que acabar con el cariano No podía reventar la magia Tenía que acabar con el cariano Vale Han sido muchos Muchos intentos Muchos intentos Pero por fin Ya no somos ovillo Ahora somos Claramente Una profusa reverencia Mejor boss De la saga Souls En mi opinión La verdad ¡Hostia! Está la eonia aquí Aquí hay que clavar la aguja, ¿no? Devuelve la aguja de oro inmaculado Aguja de Miquela Y un vapida de forja antiguo No tienes ni idea Pero es tu momento y te quiero ¡Ay, Dios! Si esto es súper magnífico, chicos ¡Oh! ¡Uf! ¡Buah! ¡Buah! Es que ¡Buah! Bueno, va A ver ¡Ah, claro! Hay que devolverla a la torre Está por aquí, ¿no? Vale No podemos ver el lore ¿Y la aguja? ¿Esta? No Se llamaba Gran aguja de Miquela, ¿no? Algo así No, tenía un nombre así Rollo en plan Gran aguja de Miquela O algo del palo, ¿no? No es la aguja dorada, ¿no? Es un arma ¿Qué era? Me han dado algo así, ¿no? Gran aguja de Miquela O algo así Aquí Aguja de Miquela Es un consumible Unas agujas de oro inmaculado Que creó Miquela Para evitar unas intermisiones De los exteriores Capaz de subyugar La llama frenética Una vez heredada Lo cual permite Engañar al destino Y evitar cometirse Enseñar de la llama frenética Sin embargo La aguja aún no está terminada Y solo se puede usar En el corazón de la tormenta Más allá del tiempo O un sedice Se encuentra en Farum Azula Bueno, pero esto no ¡Ah! La has matado Y me lo he perdido ¡Ah, no! ¡Se ha muerto! La he matado 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 Estoy súper feliz Estoy súper contento Eh... ¿Dónde está la...? Aquí Aquí Recuerdo de Malenia 2 Diosa de la putrefacción Yo quería reírme De ti con la foto de Twitter Unos días más Diosa de la putrefacción Natalia del árbol aureo El pueblo de su homónima Puede ser liberado Por la lectora de dedos O sea, una alternativa Se puede utilizar Por tener una gran cantidad de runas Miquela y Malenia Son hijos de un mismo dios Y como tales son empirios Aunque sufren dolencias de nacimiento El primero fue maldito Con la infancia eterna Mientras que la segunda alberga Putrefacción en su interior Dadme un momento Un segundo Un segundo Tengo que traer Ha sido gracias, por cierto A la Missy de la suerte Si veis La Missy Malenia de la suerte La Missy Malenia de la suerte Está aquí Luego se lo tenéis que decir todos Que ha sido gracias a Missy Ven aquí mamá Madre querida Por fin She's been defeated Por fin Ahí está La voy a dejar aquí Un rato Para que me vea Para que me contemple Para que me mire Hostia Ha sido esto Fuertísimo Buah Ah Bueno Me da para nivel Hostia Si me da A supeí la vitalidad Que estoy un poco bajo Bueno Uf Hostia Que no quepo en mi Ahora desinstalado Claro No hombre No habrá jugo Ahora el jugo Si que creo Se ve que lo conseguiría Gracias Sandra Ya me puedo cambiar La imagen de perfil De Twitter Ah Ella no es mía La figura La figura es mía A ver La mini Malenia De Missy De la suerte Se queda Eso se queda Ahí el resto De la run A ver Que tiene aquí Oh Que guapa Un filo ajustado Al brazo Protésico de Malenia Fue consagrado Por ser resistente La putrefacción La hipótesis de Guerra de Malenia Simboliza sus victorias Hay quien asegura Que ha visto Cuando se alza el arma Alas de una férrea Terminación Que jamás han conocido La derrota Danza de las Anátidas De las Anátidas Ya le llamaba De la lluvia Tínica de Malenia Dos apotefacción Que una aginta De esta escaflor Que florece Una explosión De putrefacción roja Cada vez que la floresca La trasplota La putrefacción de Malenia Se extiende Y ha florecido En dos ocasiones Y la tercera vez Que lo haga Se convertirá En una auténtica diosa Ah Fíjate Entiendo que Floreció La primera vez Cuando nació ella La segunda Cuando Radán Y la tercera Esta vez Y la armadura Ah Que guaparda Pero no os voy a pillar Porque El caballero Cariano Prevalece Fior no me gusta nada A menos que te dejan elegir Un poco que quieres llevar Ah Del Final Fantasy After Ears Vale Bueno pues ya que estoy Como había dicho Hasta y media Vamos a seguir un poquillo Por la Parte principal Del juego Que por cierto Yo tenía puesta Una Una build de Malenia Pero que Que esto no va así O sea Aquí Es donde yo llevo El bastón Aquí es donde yo llevo La espada El velo lunar Que por cierto Creo que nunca he leído La Descripción Del velo lunar A ver La luna De fin El nombre De lunar Venga mierda De nombre La verdad Y aquí llevaba yo Mi espadón De De esto Esto igual Esto ahí Esto ahí Esto ahí Esto ahí ¡Hombre! Hemos jugado Literal la misma build Es que es la mejor build Claramente La build del caballero Cariano Ah claro Y mi espera Y los hechizos Que yo tenía un montón De conjuros puestos Y ahora no No tengo ninguno A ver Por orden Rebanador Cariano El mejor hechizo Eh Hoja lunar De adula Círculo Cariano Arco grande De loretta Dominio De loretta La luna Esto El cometa Y ¿Cuál más tenía? Creo que tenía Terra mágica Terra mágica Pero no lo uso tampoco Porque es un rango Muy raro Eh Yo tenía otro hechizo Puesto De normal El martillo No, el martillo Deje de usarlo Es que el espadón Y la punzada Son ambas un poco Me Vamos a poner Terra mágica Me flipa la cabra No es una cabra No es una cabra Me molesta que no veo Donde tengo los marcadores Yo todos los tengo siempre puestos Se refiere a Mogu Claro ¿Dónde está el mapa? De la zona Ahí Ah, no Ya sé que otro hechizo Llevaba Los 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 meteoritos Claro Me encantan los últimos capítulos De Brilly Fall Los míos en Youtube Hostia Pues queda, eh Es verdad Tú te veías mis vídeos Tú eras un fan acérrimo Uno de los que hay que proteger Es verdad, es verdad Aún queda Llevo bastante más avanzada He jugado Siete, ocho más De los que hay en Youtube Ah What Mira, cazador de dragones Típico dragón de campo Oh Vale Ah No, no, no Un poco lejos Se ha puesto A tu casa A ver, buen señor Que he matado a una diosa Hace unos minutos Aún está el cadáver caliente Uy Contra la langosta No puedo, eh Cuidado, eh La langosta Es Lo has humillado Se va todo Más hinchadísimo Ya, hombre Qué remedio ¿Qué es esto? A un cacho hielo Oh Cuanta langosta Olé Ah, mira Es verdad Que ahora En la actualización Habían puesto una movida Para que supieras Cuando pasaba algo nuevo Me interesa Hark 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 Brave warrior Hark Hark My lord Godfrey Recomendamos tu acto Guidante Hace que te ha Llevar A cada ordeo A la lugar Que estamos Haciendo The Elden Ring For the age of the Erd Tree We're almost there The Flame of Ruin lies just ahead I'm glad it was you I traveled with I must tender my vents to Torrent Too Thank you, Torrent Please continue to lend your aid Till the end Voy Hostia La Angostra solo se haría Yo creo que fue en el 25 De modo que voy a estar mintan igual A tu casa Eh... No había un mapa Oh, no Ah Todos somos muy valientes Hasta que salen los perro Los perrobocas estos Me voy a jugar frente a 14 bebés En mi libertad Adiós, Sandra Que vaya bien Me quedan casi como 19 días o así Ana los está contando Con el dedo ¿Cuántos días me quedan Para tener que jugar Al Final 14? ¡20! ¡Lo sabía! A ver ¿Qué hay que hacer aquí? La nieve que cae Marca algo inadvertido La nieve que cae Marca algo inadvertido ¿Vos a jugar a 14? En algún momento lo jugaré Además para probarlo Si es que le prometía ¡Oe! ¡Ah! Lo prometía Ana que Que jugaría en Hostia Hay gente aquí dentro Le prometía Le prometía Ana Que jugaría en agosto Cuando descansara De umbral ¿Cómo va a todo Pasarse Otro Final Fantasy? Es que ahora he parado Y estoy con el Bravely Default Pero en cuanto acabe El Bravely Default Empezaré el El número 10 El Final 10 La nieve que cae Revela algo inadvertido No será No tendrá nada que ver Con ahí abajo ¿Verdad? Por ahí es por donde vine Did you know that The Critically Acclaimed Hostia Pensaba que eras un bot Adri The Critically Acclaimed M.R.P.G. Final Fantasy XIV Has a free trial Includes the entirely Of a run Revol And An award winning Heavensward expansion With a level 60 With no restriction From playing time Oh I did not know No lo sabía Lo vimos al dragón Que has matado ya No Cuidado con par No No Tiene que ser algo Que rodea la torre Tiene que ser algo Que se pueda ver desde aquí En primer lugar Puente Entonces mira con atención Busca puente Probablemente puente Vale Hay que buscar un puente Ah Francamente no No esperaba Tal cosa Creo que esto Es una zona invisible Algo así Lo mismo Ah Claro Porque la nieve Chocará en algún sitio Puede ser Ah Pero esto no me valía Para saltar What Ah vale Ahora Hostia Que hace de tener Aspirante A señor Caballero bike De la mesa redonda Oye Oye Que mentira No había ningún bike Como que no Míralo Es un bike Ah vale Por la mesa redonda Ay Obsesa Obsesa Había un Percival Me da tiempo A echarle Terra Mágica Si lo hago bien Si Me revento Ay no he cogido Mis Runas Es verdad Bueno 11.000 Del dragón Ya ves No Eran 100.000 Que 11.000 Eran 100.000 Aquello es el horno Tiene pinta Pero que en este juego Hay otra mesa redonda Distinta Que no es esa O 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 Joder Joder Ah Joder 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 Está rotísimo Está rotísimo Dracorrayo De bike Y el Modo De actiloma 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 Está rotísimo Está rotísimo Es brutal No hace mucho daño Pero que tal lanzarse No, no Es brutal El ataque este Es brutal Además Es tunea Que no veas Es tunea Que flipas ¿Dónde está ¿Dónde está esto? Tactiloma Lo de la llama Frenética Claro Yo quería ir ahí Y está Enerfeado Está rotísimo Lo de la movida Esta De hecho No quise usarlo Contra Malenia Pero la estuneabas Un montón Con eso Va, entonces Puede haber Un puente Por aquí Un puente Que será invisible Pero la nieve Lo marcará Pero viene bien Para quitarse enemigos De encima Pero sí Está Está muy roto Torre de la herejía A ver Sí que cae nieve ¿No? Por aquí Sí Ay El alce ese Ah Ah Mira Claro Ahí hay Algo Pero ¿Pero cómo llego ahí? No, pero aquí sí que hay algo ¿No? Tengo Tengo Yo tenía piedras Piedra de pismas ¿Verdad? Una de esas movidas Que nunca usas No No hay un objeto Que Que es literalmente Piedra de pismas Ah, vale Bien Espera Coís No Cuidado Cuidado con manada Para tener que seguir Trabajando el objetivo Más adelante No, esto Esto irá sobre Sobre eso ¿Esto? No Se cae No A ver Al otro lado No No ¿El puente del otro lado? lado del valle. Ah, del otro lado del valle. Ah, aquello. Ah, aquel de allí. Hostias, pero aquello está todo lejos, ¿no? En plan aquí. Ah, pues podría ser. Tiene pinta que tienes que venir de otro lado. Sí, sí, eso parece. Ah, no, 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 no. Ah, ahí. Había un puente a medio construir, ¿no? Ah, claro, está al otro lado. Soy tontísimo. Sigo con la canción de Malenia en la cabeza, tío. Qué brutalidad. Por aquí creo que ni vine, porque no parecía haber mucho. A lo loco. ¿Por qué tanta gente muerta? Claro. Hay un problema. ¡Anda! ¿En serio? ¡Oh! Vale, me caí. He llegado tarde, pero... He llegado tarde, pero... But you did it. Ya, Winson. Sí, mira. ¿Y sabes gracias a qué? Gracias a la Malenia... Malenia Missy de la suerte. Está allí. Allí. Allí está. Allí. En la otra esquinita del... En la otra esquinita. Ha sido gracias a ti, la verdad. Sin la Malenia Missy de la suerte no hubiese ganado. Esto pequeña. Está hiper chiquita. Y esto... Pregunta seria. ¿Esto cómo lo ves? ¿Esto cómo lo...? ¡Ah! ¡Espera! Yo tenía una mierda para ver cosas invisibles, ¿verdad? Ah, no funciona. Ah, vale. Para ver a los asesinos ocultos. Creo que... Debe ser sin saltar, en plan escalera. Ya, pero... No se ve nada, ¿no? Quiero decir, la... La nieve tampoco... La nieve tampoco muestra... No pasa la nieve. No, la nieve no... No sé. ¿Por dónde la escalera? A ver, no tengo movidas de estas infinitas. Claramente. Ah, mira. Sí que hay algo ahí. Ah. Ah. Qué suerte que no tengo vertigo. Ah, mírala. Ole. ¡Ah! Las estrellas, mi destino. Qué buen libro. Me lo recomiendo, Michael. Y yo le recomendé Hiperion. Cuando las palomas entran al mercado y no pueden salir. Vale, está la puerta. Cuando las palomas entran al mercado. ¿Por qué es algo tan común? Mogu. O Mogu o Bardo. Quien sea la persona que dirige la dama del lado. ¿Por qué es algo tan común? Soy Bardo ahora mismo. Porque es tan común que las palomas entran al mercado. Nosotros se nos coló un pájaro una vez. En la oficina. Pero no en la planta entera. En la oficina nuestra. Que es además súper chiquita. ¡Ah! Que más súper chiquita. Y fue un desgorgorio. Nadie sabía cogerlo. Somos unos desgraciados. Lluvia de estrellas de Goliat. ¡Ojo, eh! Es legendaria. Hechizo primigenio más antiguo. Se dice que descubrió un antiguo astrólogo. Un hechizo de estatus legendario. Envukan una nube oscura de estrellas sobre tu cabeza. Poco después, la nube de estatus intenso de lluvia estelar. Este hechizo se puede danzar mientras estás en movimiento. A potencia de este hechizo aumenta al cargarlo. Si creemos que la base de hechicería es pegas refurgentes. La imagen de la corriente primigenia que el astrólogo vislumbró. Se hizo real y la nube de estrellas que hay en forma de lluvia sobre esta estrella. ¡Enhorabuena, Levi! ¡Ay! Gracias, Robert. Muchas gracias, Robert. ¡Qué guay! Ha venido a darme la enhorabuena. Robert, juega a Umbral. Pagan cuando pasa alguien por la puerta automática y se quedan agobiadas. Joder. Ahora lo pondré en Twitter o ahí, lo que sea. ¡Ana, que dejes de convertir gente a la secta! Espera, si puedo salir por la puerta principal. Deja de convertir gente a la secta en mis streamings. ¡Conviértelo en los tuyos! ¡Duras declaraciones! Es que sin ningún descaro, ¿eh? En mis streamings. Los míos tengo que quedar bien. Mírala. La voy a acabar baneando. Pongo una encuesta. ¿Baneo a Ana o no? En 20 días serás mi streaming de Fantasy 14. Sí, la verdad es que sí. Lo voy a streamear. La pregunta es si tú querrás estar en ellos. En plan... ¡Hola! Mira. La gracia. Nunca me dejará de hacer gracia. El chiste de... Mira, he encontrado la gracia. Es... Eterno. Esa broma trasciende... ¿De cuánto me cuesta para el mismo nivel? No creas, tampoco mucho. Esa broma trasciende tanto. A tantos niveles. Nos llamamos Renry con Rappenito. Vamos a la historia de verdad. La gracia es presente. Es que me hace mucha gracia el chiste de... ¿Dónde está la gracia aquí? Están como chill, ¿no? Tampoco les voy a hacer yo mucho. Son adoradores de la llama. Pero están chill. O sea, tampoco voy a molestarles. Claro, aquí hay un castillo, ¿no? Quiero decir... Este es un sitio para entrar, ¿verdad? Ah, no me deja. Se baja sola del caballo. Yo hice dos emisiones sin volar. Y hasta los boomers con sus batallitas. Yo entiendo lo que quiere decir eso. Explícame. Eh... Claramente había una puerta. Que no he visto. Esto es un penejota. Pero no era un invasor. Simplemente estaba ahí. Buah, rata. Ah. Que muy bien que tiene 50 millones de peparche. Antes de las dobleas tienes que hacer andando. A ver, yo también voy a llorar. Quiero decir... Yo, Ana, ¿tienes agosto? Para venderme el juego. A partir de agosto... Vaya a jugar o no. Dependerá de... Lo mucho que en mi vida necesite ese juego. ¿Llega? Sí. Ah, sobrevivió. Ah. Pinche. Aquí no va a haber ni mierda, ¿verdad? Si hacemos rush, ARR cae en cuatro días. Atrapas a bardo rápido. Jolín. Pero podré... Quiero decir... Entre comillas, podré disfrutar mínimamente de la historia, ¿no? O tampoco. Tiene que ser completamente... ¿Qué es esto? A un rezador. Tiene que ser completamente ruseando sin mirar, ¿no? ¡Levy, levy, levy! ¡No lean los textos! ¡Corre, corre, corre! Aquí va a haber de todo, ¿verdad? ¡Hostia, que es enorme el perro este! ¡Raspi, sí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Tiene fuego! ¡Pero bueno! Parece escudo, bro. ¡Que me da miedo! ¡Que me va a pegar con el escudo ese! ¡Ah! ¡Uh! Obviamente me va... Me va... ¡Hala! ¡Hala! ¡Escudo cíclope! ¡Escudo cíclope! ¡Escudo demodelado a semejanza a un deforme dios cíclope! ¡El cañón de alarma de fuego asoma por su boca abierta! ¡Se cree que la dinamaligna adora a sudir a los gigantes que había a manos de la reina malenia! ¡Devocionario del gigante! ¡Devocionario del gigante! Vale Entiendo que será para magias de... De fuego de gigante ¿Puedo bajar sin matarme? ¡Ah, sí! Pues... No sé qué iba a decir Iba a decir algo Se me ha ido de la cabeza completamente Está aquí, ¿no? El gigante de hielo Vamos a ello De hielo no De fuego ¡Olé! Está chulo el mapita Es ahí, ¿no? Esta zona O sea que aún queda una zona entera Con movidas aquí y todo Ehm... No me va a dar No me va a dar Por unos 8000 o así Jolín, como apuro Me gusta apurar Quiero la vitalidad al 40% Quiero la vitalidad al 40% Luego ya a partir de ahí Vamos con otras cosas Hostia Others from beyond Confirma a mí ¿Qué dices? ¿En serio? ¿Ha sido no hit? ¿En serio? Ni lo he pensado ¿Ha sido no hit? Hostias Solo la fase 2 Qué penita, ¿eh? Porque la 1 Seguramente se podría haber hecho No hit también La fase 1 Me la he hecho no hit Alguna vez Hostia Que me grita Hostia Que roto, ¿no? Jolín Ahora estoy como Súper más orgulloso Ahora lo tengo que sacar De destacado Lo destacaré Y lo descargaré Como un vídeo aparte Para subirlo a sitios No como No como episodio Del reenís Sigo como ¡Ah! Para subirlo a sitios Ojo, a ver ¿Quién gana? Es que me da miedo Esta gente Hostia Como le han tirado Al suelo, tú Se hacen muy poco daño Entre ellos Prácticamente nada A ver ¿Quién me llama a mí Hacer esto? ¡Ah! ¡Nadie! ¡Nadie me llamaba a mí Hacer esto! ¡Ay, casi! ¡Qué pena, eh! Tendría que haber hecho Reset Para matar a... ¿Qué pasa? Esta zona no deja Invadido por dedos Sangriento Doquina Pero bueno ¡Ah! ¡Loco! Tengo demasiados Hechizos Tengo demasiados Hechizos Creo, eh Es contraproducente Porque tengo algunos Que no uso Que son súper poco... Son súper circunstanciales Me quitaría terra mágica Y alguno así A ver como la mataste I'm so happy Oh Gracias Missy Ha sido no hit Qué guay Ahora me tengo Volveré a pasar el juego Para... Para hacer la no hit Sí o sí Hostia, las manos ¡Ah! ¡Hostia, que son de verdad! Me ha vuelto a invadir ¿Me está persiguiendo? Espero que no ¡Bum! Lunazo ¡Ah! ¡Ah! ¡Madre de Dios! ¡Qué gamberro! ¡Crystal renamed! Bra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra. La gran runa que llevas. Sí, lo he puesto ahí a posta. Porque mi único pacto es la Mísima Lenea chiquita. La Mísima Lenea de la suerte. Es el único pacto que necesito. Cuando activo un arco... Un arco de... Cuando activo un arco de luz de estos... Se activa el pacto de Mísima Lenea. Y mis poderes son... No sé. Alguna cosa atribuible a Mísima. Será adorable seguramente. A ver. ¡Oquina! ¡Azcomdi! ¡To take your soul! Ríos de sangre. ¡Ah! Esta es la espada que da muchísimo asco, ¿verdad? Esta es la espada que da ascazo que lo flipas. El arma de oquina es para chingir los territorios de caña de la alta. Hasta la mitad con la vida de infinidad de personas se considera un arma maldita. Después de sentir sus cañas, espada de oquina y su locura, Mok, señor de la sangre, dice una propuesta. Oficiar a oquina una vida como demónica que se nunca se saciaría. ¡Oscisaciadora! ¡Oscisadora! Sí, esa es la nueva de un montón de asco. La he visto en alguna build. De hecho, busqué el plan típico de cómo matar a Malenia, no sé qué. Cómo esquivar a Malenia, no sé qué. Y vi uno que le hacía... Vale. ¿Y la máscara? Solo por curiosidad. Una máscara de madera muestra un semblante anciano en el suelo de los dientes. Su vejece es el origen del extranjero apodo. Menta la destezza a ver que produce la concentración. Cuanto más aduceaba la mente, más difícil era ignorar... Este, aquí falta un punto, ¿verdad? Falta como un enter ahí detrás de concentración. Un salto de párrafo. Cuanto más aduceaba la mente, más difícil era ignorar todo lo absurdo del mundo. Así, oquina renuncia todo y ascendía a un plazo superior. Tan solo estaban él, su katana, katana va con K, y su maestría. Poco después, oquina se convirtió en espadachín demoníaco. Veo a vender algo que dirijo en 30 minutos. Me da tarde, guapes. Adiós, musra. Muchas gracias por haber contemplado mi ascenso a los cielos. Es una gracia. Vaya. Te hago el relevo, no te preocupes. No, yo tampoco voy a jugar mucho porque hay media y umbral y no quiero contraprogramar umbral, ¿sabes? No voy a verlo porque hoy necesito descansito, pero... Pero no voy a contraprogramar umbral, vaya. Si puedo evitarlo. ¡Hostia, qué cabrón! No quiero fijar al pájaro, quiero fijar al escarabajo. No quiero... ¡Ah! Que no quiero fijar al pájaro, quiero fijar al escarabajo. No puedo. ¡Oye! Ahí, ahora. ¿Me puedo acercar por la espalda y meterle un cometa azul? Puta mierda, ¿no? ¡Joder! ¡Toma! ¡Vale! ¿Me lo podré hacer de una? No creo. Pero a lo mejor estoy cerca. ¡Ah! Vale. Míralo. Míralo. ¡The Big Guy! ¿Está aquí en mi amigo? ¡Va a ser mi amigo! ¡Hermano! ¡The Tarro! ¡I command D! ¡Join me on fight! ¡El terrorista! ¡Míralo! 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 Voy a acompañarle. ¡Uh-huh! Se enfadó. Le puedes apuntar a la cara. ¡Ah! ¡Ah! ¡Míralo! ¡Míralo! ¡¡Jos! ¡Oy! ¡Oy, wow! ¡Hostia! ¡Dale, Alejandro! ¡Ah, que se le rompe! ¡Ah! Tampoco le quito mucho, ¿eh? En la cabeza ¡Ah! Lo sabía Vale, le haces más daño en el pie En la cabeza no le haces casi nada En el pie En el pie hace más daño O sea, una vez le rompes Entiendo que hace más daño en el pie Tiene sentido por cómo es la segunda fase Por cómo empieza la segunda fase ¡Ah! Vale Eh... No sé por dónde es Ah, vale Hacia dónde están mis... Mis runas Voy a llamar el tarro siempre Me gusta que esté ahí Distrayendo Ah, no puedo Ir en caballo Da igual Es la otra, es la otra Ah, es que está como podridito el pie Tiene el pie como podridito ¡Joder! ¡Joder! Sí, sí Ahí entra mucho más daño Joder Joder Que sí, entra ¿Eso es stun? Me huele a stun, eh Toma Advertencia Violencia O sea, gore Gore Advertencia Disclaimer Disclaimer Por si alguien le da sensibilidad Aquí hay una parte bruta Es un animal el bicho este Y ya estaría, si, si Ya tiene cena No Es una ofrenda para su dios Que está ahí Muslo de gigante para cenar Que no se lo cena, que es una ofrenda Ahora el ojo es el punto débil Lo podemos dar al ojo Si No lo tengo claro Que mal Hostia Grande Alejandro Que tanquea ¿Le he dado? Toma en el ojo Ahí si he quedado Uy Entro, entro, entro Ahí sin magia Hasta luego Recuerdo el gigante de fuego La segunda Esto era un item de estos A ver El poder sumonio El gigante fue su superiente De guerra contra los gigantes En cuanto estaba llevando su forja Se podían extinguir Si la reina marica lo maldijo O sin significante gigante Deberías custodiar tu llama Por toda la eternidad Es que aún me caigo Es que aún me caigo Joder, está hecho mala fe esto Hay una gracia ahí Hay que ir a la gracia a hablar con Con Melina, ¿no? Entiendo El poder sumonio i have long observed the lands between this world is in dire need of repair and death indiscriminate are you prepared to commit a cardinal sin yes very well let my hand rest no me da cuenta que los dos guantes son distintos tiras más tienes que hacer las manos que guapa es mi niña mi niña tú creo que se llama dadiva como mi primer personaje de umbral dadiva o levira no lo sé no caigo ahora ah se va a quemar ah claro se quemaba claro se sacrifica para poder quemar el para hacer la yesca para el árbol nooo hostia que propagación energética más guay no está calme está calme fresquísima está fresca mirada es maría echando la siesta es maría en sevilla echando la siesta oh sad después de rani eres la mejor waifu o sea perdón la mejor waifu es malenia luego rani y luego ella lo hemos bloqueado arboricidio en serio le pusieron ese nombre como que adiós misi se ha quemado se ha quemado lo siento oh farum azula no estaba preparada jolín lo siento vale en el próximo día ahora voy a dejar de jugar próximo día farum azula qué pasada de sitio tío qué detalle qué mimo no hay una gracia por aquí puedo viajar la pregunta es puedo viajar si no ah no no te deja una por eso es que yo tenía en la cabeza no quería ir a farum azula porque yo tenía en la cabeza que si vas a farum azula no puedes eh volver a ver lo cual es un poco una jodienda farum azula ciudad en runas en ruinas runas no bueno runas también pero no es la ciudad de ya me has entendido si te mueres entiendo que apareces donde lo has dejado no nada no próxima civilización y umbral Está guapa, eh? Aguantan, aguantan ¡Oh, ahí va! No son... Poca cosa Podría tratarse de saltar No parece que se pueda, ¿verdad? Ah, ahí está Vale Pues nada, próximamente más Eh, nada, me retiro Que solo quería jugar un ratito para Para pillar Para ver si mataba a Malenia Lo hemos conseguido, así que en unas Dos horitas, más o menos Ha quedado al final un buen capítulo Lo dejamos aquí Y muchas gracias por... Ahora repasaré la victoria Ahora me la volveré a ver Yo también ¡Hala! Un saludo a todos y hasta la próxima Adiósito Título Eh, no sé Algo guay Venga, dilo tú, Missy ¿Qué título? Missy, Missy Missy Malenia Missy Malenia de la suerte Claramente tiene que ser el título Missy Malenia Missy Malenia chiquita de la suerte ¡Hala! Me retiro Queda todo bien Y umbral en 10 minutos Adiós Missy Malenia No, no, no Lo has intentado Pero no Ya no soy huevito Ya no, ya no me quedo en huevito Ahora me quedo en reverencia ¡Ah! Ahora sí ¡Adiós! ¡Adiós!